Hola mis amigos de Bravísimo, qué delicia iniciar el año con ustedes. Y hoy pues les vengo a traer información que sé que va a ser muy positiva para todos ustedes. Sabemos que el fin de año siempre tenemos muchos delicios con la comida, porque tenemos muchas tentaciones, los platos típicos y demás. Lo primero que tenemos que hacer es planear. Si nosotros planeamos, vamos a desperdiciar menos, vamos a hacer que nuestro dinero rinda y vamos a consumir una alimentación más equilibrada y saludable. Revisen la alacena, porque si yo en mi alacena tengo gaseosas, paquetes, galletitas, tortas, budines, etc. Pues voy a tener la tentación, así que esa es una segunda recomendación importantísima. Revisen la alacena para sí mismo saber qué debo desechar y qué debo elegir correctamente. Es muy importante que no hagamos esos cambios drásticos, porque seguramente a la semana o a las dos semanas ya vamos a abandonar. Entonces es muy positivo que nos pongamos metas a corto plazo, para que yo los pueda ir midiendo, voy viendo el resultado, me voy a animar más y voy a seguir mejor el camino. Antes escuchábamos que debíamos de consumir alimentos cada dos o tres horas. Eso hoy está rebatido. Lo ideal es que máximo consumamos dos, tres veces comidas al día. Mantenernos bien hidratados es otro de los puntos vitales. Clave, mantenga un termo, por ejemplo, con el agua o con el líquido que prefiera, para que así lo tenga siempre a mano y no va a haber la excusa de no tengo cómo hidratarme. Otra recomendación es que vamos a aprovechar las frutas que hay de cosecha. No solamente ellas nos aportan vitaminas, minerales, fibra, sino que nos saborizan muy bien las aguas. Por ejemplo, aquí tengo una de mango que está ahora en cosecha con menta o hierbabuena y pueden hacer mil combinaciones. ¿Por qué? Porque la fruta la debo consumir entera, no la debo consumir en jugos. Aquí les tengo un ejemplo de cómo puede ser un menú del día. Básico, que sea comida real, comida natural. El desayuno debe ser la comida más importante porque es la que nos da la primera energía. Si ustedes consumen una buena cantidad de grasas saludables en ese momento, les aseguro que el resto del día no van a querer estar picoteando a cada rato. Un almuerzo promedio como debe ser, que la mitad del plato sean los vegetales. Aquí, por ejemplo, son vegetales de cosecha súper económicos y acompañado de una proteína y una porción pequeña de carbohidrato. Puede ser arroz blanco, arroz integral, puede ser, por ejemplo, dos o tres papas criollas medianas, y fíjense, la preparación del pollo es al horno, queda deliciosa para no excedernos en grasas. En la cena pueden hacer algo similar y si ahorita, en esta época, lo que queremos es bajar de peso, pues pueden omitir el carbohidrato porque de hecho los vegetales ya tienen ese carbohidrato. Finalmente, omitan al máximo el azúcar, el alcohol y mi recomendación más importante, cada que vayan a tomar su alimento, háganlo en conciencia. Así que bueno, espero que todas estas recomendaciones que les he compartido sean de utilidad y sobre todo, lo positivo de ellas es que van a servirles no solo ahora en esta época, sino siempre para mantener hábitos adecuados de bienestar. Nos vemos en la próxima.